hola y bienvenidos al canal mi nombre es alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los estados financieros presentados por salesforce este q1 del 2022 salesforce es una compañía que ofrece un software especializado para la atención al cliente es decir que intenta mejorar las relaciones de las empresas con sus clientes a través de una de un software de una aplicación que ayuda a gestionar más efectivamente a obtener más información acerca de estos clientes por lo tanto ofrece una ventaja al que tenga su herramienta para poder ofrecer mejor servicio bien una vez visto qué es lo que hace la compañía si a modo resumen vemos que la empresa tiene un precio por acción de 190 dólares tiene una capitalización bursátil de unos 188 billones y tiene unas ventas proyectadas a 2023 de unos 31.814 millones de dólares tiene unos ingresos o beneficios netos proyectados de 449 millones de dólares y esto provoca que tenga un PER de 441 veces aún lo proyectemos el año 2023 por lo tanto podemos ver que los datos que vemos aquí son bastante exigentes aunque si os fijáis a 2024 aún se prevé que la empresa pues reduzca drásticamente este PER por lo tanto es una empresa con grandes crecimientos y con grandes expectativas sobre ella y vemos pues que la empresa tiene una gran trayectoria en bolsa no ha parado de subir desde que salió a bolsa y es que es un software que a medida que ha ido pasando el tiempo cada vez ha ido tomando más relevancia las empresas se han ido dando cuenta de la importancia que tiene la información y de saber gestionar esta información para obtener ventas y por lo tanto Salesforce como está posicionada líder en este mercado pues también pues se ha aprovechado de ello vemos que desde máximos que llegó en noviembre del 2021 ha caído con fuerza ha llegado a penetrar la media de 50 sesiones y vemos que como está rebotando veremos si se queda en esta zona y sigue bajando y busca la media de 100 sesiones pero la cosa es que está en una fase correctiva y aún así tiene un PER bastante elevado elevado por lo tanto vemos una empresa la cual tiene unos precios bastante exigentes en cuanto a beneficios se esperan de ella y ahora nos vamos a adentrar en los estados financieros en los cuales vamos a poder ver un mejor que lo que está sucediendo y bien ya nos encontramos los estados financieros presentados por Salesforce este q1 del 2022 y lo primero que vamos a hacer va a ser analizar la cuenta de resultados o p y g vemos como las ventas se incrementan un 24,28 por ciento respecto al primer trimestre del año 2021 vemos como los costes de las ventas se incrementan un 28,34 por ciento y un global de incremento de los gastos del 31,51 por ciento lo que ha provocado que el margen pase del 73,92 por ciento al 72,40 por ciento pese a que se han incrementado el gross profit un 21,73 por ciento por lo tanto vemos como la empresa pese a que tiene un margen descomunal un margen del 72 por ciento pocas empresas pueden presumir de tenerlo todo vemos pues en cierto modo que los costes se están incrementando más de lo que están incrementando las ventas o el precio de las ventas y por lo tanto nos encontramos en una situación que la empresa pues a lo mejor ha mostrado debilidad y por lo tanto los accionistas o el mercado ha deducido que la empresa se encuentra en una fase débil y que está en una etapa de debilidad por lo tanto eso se ha reflejado en el precio de las acciones pese a esto vemos como además los gastos de más de se incrementan un 38,59 por ciento vemos que los gastos fijos se incrementan un 32,54 por ciento por lo tanto vemos que la dinámica de los costes respecto al primer trimestre del año 2021 pese a que la empresa creo que ha adquirido otras compañías y las ha consolidado por lo tanto es normal que tengan mayores gastos de infraestructura que es que son los gastos fijos y vemos entonces que así a grosso modo los gastos en general se han incrementado bastante y de hecho si os fijáis el imax de se ha incrementado 38,59 por ciento y supone un 17,78 por ciento de las ventas luego lo compararemos con el capex pero vemos que la empresa invierte fuertemente ni más de ya que espera de este gasto obtener futuras ventajas en el largo plazo final nos encontramos que los ingresos de las operaciones pasan de 354 millones el primer trimestre del año anterior a unos 20 millones ha habido claramente un gran incremento de los costes que ha provocado que la empresa pues no obtenga tantos beneficios pero es que además tenemos otros gastos que aquí acaban afectando y vemos unos impuestos positivos lo que hace que la empresa acabe con un beneficio contable neto de 28 millones lo que supone un 0,37 por ciento de las ventas mientras que el año anterior tenía un 7,86 por ciento de rendimiento ya veis que el incremento de los costes pese al incremento de las ventas ha hecho que la empresa pues acabe ganando menos a todo esto quisiera comentar pues que las acciones en circulación de ser 940 millones de acciones en diluido este año son mil millones y por lo tanto ha habido dilución por lo tanto ojo a esto ya que estamos viendo que la empresa se está financiando con los accionistas y esto lo único que provoca es que el beneficio por acción sea menor también vemos que el stock base compensation es un gasto bastante importante en esta compañía ya hemos dicho que dilución y es que el total de gastos que en concepto o tienen relación con los stock base compensation son de 776 millones de dólares por lo tanto si lo comparamos con el beneficio de 28 millones estamos viendo como claramente la empresa está remunerando a los empleados antes que los accionistas pues puede haber un conflicto de intereses y por lo tanto esto es una vendida roja que yo valoraría en caso de querer ser accionista o de ser accionista ya que es algo que te perjudica en el año anterior esto no era tan descarado porque veíamos como la empresa al menos tiene un beneficio de 469 millones una vez la empresa consiga reajustar estos gastos contraerlos incrementar o expandir márgenes veremos como la empresa pues acaba haciendo que este tanto por ciento en relación a los beneficios oa las ventas se disminuya tenemos afectaciones como son la moneda extranjera y pérdidas no realizadas de los marketable securities que al final acaban afectando al patrimonio neto vale no se ven la cuenta de resultados muchas otras veces lo hemos visto esto de aquí en order income esto va en función de la interpretación y del criterio que tenga cada empresa a la hora de valorar estos activos y al final nos damos cuenta que la pérdida son de 116 millones bien ya nos encontramos el estado de flujos de efectivo lo primero de todo que vamos a ver es cómo se ha desarrollado la empresa en cuanto a efectivo en cuanto a generación en cuanto a inversión y en cuanto a financiación en este primer trimestre del año 2022 luego lo compararemos con el mismo trimestre del año anterior por lo pronto vemos que la empresa fruto de sus operaciones y actividad genera unos 3676 millones de dólares de los cuales se invierte en otros mil 457 y se financia con 201 millones de dólares lo que ha provocado que la empresa acabe con un incremento de la caja de unos mil 395 millones y ha provocado que el saldo final en el periodo sea de 6 mil 859 millones de dólares si sumamos las amortizaciones y depreciaciones suman unos 1300 millones de dólares aproximadamente y si lo comparamos con el pack capex que son de unos 171 millones más la adquisición de combinaciones de negocio vemos que invertimos mucho menos de lo que se amortiza y deprecia la mayoría de estas depreciaciones son activos intangibles luego lo veremos con más detenimiento en el balance y lo que vamos a ver también en más detenimiento en el balance es el working capital cuando veamos el pasivo corriente y el activo corriente y así entenderemos un poquito cómo funciona esta compañía y cuál es la mecánica de su operativa dentro de las ventas de los proyectos que ya han cobrado y todo esto en cuanto a inversiones como hemos comentado anteriormente pues compra otros negocios también hace inversiones estratégicas más bien financieras también hace adquisiciones de marketable securities lo hace bastante a menudo pero también las vende hace un poquito ojo de liquidez es una empresa que tiene bastante liquidez ya lo valoraremos también en el balance y vemos como la inversión se ha incrementado un 234 por ciento respecto al primer trimestre del año anterior mayormente por el incremento de las compras de marketable securities y sin embargo vemos que la empresa pues apenas tiene flujos de financiación especialmente si lo comparamos con el resto de flujos vemos que no recompra acciones tampoco paga dividiendo y la mayor financiación que ha tenido procede de las stock base compensation de los planes de compensación a empleados y por lo tanto es su forma de financiarse vale al final pues nos damos cuenta de que la mayor parte del flujo generado por la compañía se destina a inversión y bien ya nos encontramos en el balance de situación lo primero de todo que vamos a valorar es el activo corriente o la liquidez de la empresa vemos que el activo corriente de 20 mil 411 millones es superior al pasivo corriente de 19 mil 899 millones vemos que este activo corriente supone un 21 24 por ciento del activo corriente y que es una empresa pues que a corto plazo va a poder hacer frente a los vencimientos que tenga vemos que la empresa tiene una posición de caja de unos 6 mil 859 millones de dólares frente a los 5 mil 464 del año anterior y vemos que tienen marketable securities a corto plazo es decir tiene inversión inversiones a corto plazo que las puede convertir fácilmente en líquido por lo tanto estaríamos hablando de unos 13 mil millones aproximadamente vemos como la empresa también tiene planta propiedad equipo por lo tanto es normal que tenga ciertas amortizaciones al respecto también tiene leasing y nos damos cuenta que la empresa pues aparte de estas inversiones a corto plazo tiene inversiones estratégicas por valor de 4936 millones por lo tanto estas inversiones son más posicionadas para el largo plazo por lo tanto la empresa asume que no las va a vender en el corto plazo por eso están en el no en el activo no corriente si no las tendría aquí pero si quisiese las podría transformar en activos líquidos si lo necesitase no creo que lo fuese a hacer ya dicen inversiones estratégicas vemos algo especial en esta empresa que es el goodwill y los activos intangibles ya sólo el goodwill que son unos 48 mil millones es un 51,94 por ciento del activo total y si lo comparamos con el patrimonio neto que es este de aquí nos encontramos que supone el 82,06 por ciento y por lo tanto el patrimonio neto está bastante amenazado en el sentido de que si tenemos que realizar una depreciación a un imperme del goodwill pues este iría contra el patrimonio neto o contra cuenta de resultados lo que provocaría que nuestro patrimonio neto disminuiese pero en este caso a diferencia de muchas otras compañías que hemos analizado en el canal nos encontramos que el patrimonio neto es un 63,29 por ciento del activo total y por lo tanto en este aspecto no veríamos como la empresa se discapitaliza pero tened en cuenta que la mayoría de este activo que poseen los accionistas es un goodwill y también unos activos intangibles pero es una empresa de software y es normal que tenga activos intangibles además también es normal que tenga grandes goodwill si es que ha realizado grandes adquisiciones el miedo que me da cuando me encuentro una empresa con mucho goodwill y es porque lo más probable es que haya comprado otra compañía o se haya fusionado con otra especialmente en el caso de que haya comprado otra compañía o lo haya adquirido mediante opa o lo que sea está si la empresa en el inicio de la propuesta de compra de otra compañía no tenía el efectivo ésta lo hubiese hecho con deuda en este caso vemos que la empresa tiene unos 10 mil 500 millones aproximadamente vemos como ha reclasificado unos mil millones aproximadamente en el corto plazo por lo tanto en los siguientes trimestres al menos hasta el abril del año 2023 veremos cómo se van a pagar estos mil millones porque es deuda que está en un vencimiento a antes de un año y lo que quería comentar en estas flujos de efectivo son los un earn revenue que son ventas que no se han realizado y se han cobrado es decir que tenemos un dinero que hemos recibido con anticipación dado que el cliente quiere que realicemos un proyecto esto lo suelen hacer a empresas que tienen proyectos más a largo plazo y piden al cliente que anticipen el desarrollo el dinero para desarrollar este proyecto vemos como la empresa tenía unos 15 mil 668 millones de dólares en el inicio del periodo en enero del 31 en el 31 de enero y ahora este trimestre tiene unos 13 mil 636 millones de dólares significa que este dinero lo hemos cobrado y deberíamos de tenerlo vemos que sí que la empresa lo tiene por lo tanto aquí hay una cosa que está bastante equilibrada y por lo tanto la empresa no tendría mucho problema porque al final de cuentas este dinero que hemos cobrado lo tendremos que emplear para desarrollar estos proyectos y seguir adelante si nosotros no tenemos el dinero y nosotros tenemos que desarrollar el proyecto con nuestro dinero que ya hemos cobrado pero que no lo tenemos nos encontraríamos una situación algo complicada porque lo más probable es que la empresa tuviese que pedir más prestado a los accionistas oa las entidades financieras porque si no habría un incumplimiento del contrato con los clientes que ya han pagado y bien ahora quisiera explicar un poquito la mecánica cómo funciona contablemente estos con earn revenue por lo pronto la empresa y esto lo hago para que se entienda mejor porque no sé si a veces se entiende o no y bueno voy a intentar ir añadiendo pues explicaciones un poco más largas de ciertos puntos a medida que vayamos haciendo análisis aquí en el canal y es que la empresa pues ha cobrado por ejemplo vamos a hacer un ejemplo de mil millones de un proyecto que va a realizar ha cobrado unos mil millones que entran en caja y figuran en un earn revenue por lo tanto esta partida aquí se incrementaría por mil millones y esta partida de bancos se incrementaría unos mil millones antes de final de año resulta que hemos desarrollado el proyecto lo hemos finalizado con éxito y decidimos que es el momento de facturar por lo tanto hacemos una venta una cuenta 700 en el caso de españa y entra un ingreso que se va a la cuenta de resultados disminuye este saldo de aquí otra vez menos mil y nosotros ya teníamos el dinero aquí por lo tanto ya que hemos cobrado esto de aquí y al final nos encontramos algo curioso en el patrimonio neto vemos que éste ha incrementado respecto al año anterior pero ya hemos visto en el comprensive income que la empresa perdía 116 millones contables y que esto se ve reflejado aquí en richard net earnings algo positivo es que tiene unos ingresos retenidos de unos 7 mil 400 millones por lo tanto vemos que es una empresa con un historial de beneficios y si hay grandes proyecciones de crecimiento significa que la empresa va a tener pues cada vez mayores beneficios y por lo tanto está a partir de aquí se va a incrementar más por otro lado vemos que el patrimonio neto como he dicho ha aumentado pero no lo hace por los beneficios lo hace por los ampliaciones de capitales que va haciendo pues mayormente a raíz de los stock base compensation y bien pues así a modo resumen vemos una empresa que crece con fuerza sus ventas pero que vemos que el coste de sus ventas se ha visto reducido esto se ha de mejorar o al menos mantener tienes unos márgenes asombrosos del 72 por ciento 73 por ciento por lo tanto es una ventaja bastante importante a mí ya me da a entender que la empresa tiene una ventaja competitiva frente al resto de competencia porque es un margen muy elevado pero vemos que los gastos de infraestructura no se han conseguido mantener y por lo tanto se nos ha comido todo el posible beneficio que hubiésemos podido tener fruto de esta resta de aquí sin embargo vemos que es una empresa que tiene dilución es una empresa que crece y cada vez necesita más capital o así ellos lo consideran si no no se generaría esta dilución y el beneficio que hemos tenido este trimestre es malo por lo tanto esperemos que el trimestre que viene esto se revierta y se consiga volver a la senda de los beneficios altos como lo hacía en el año 2021 en cuanto al estado de flujos de efectivo vemos que la empresa pues genera una cifra interesante en cuanto a flujos de actividad vemos que la mayor parte de este flujo lo destina a inversión en cuanto ahora mismo en este trimestre pues la mayoría de las inversiones han sido en marketable securities es decir en productos financieros a corto plazo y que apenas tiene pagos o compromisos en el corto plazo pero ya veremos que ya vemos que llega al vencimiento de mil millones por lo tanto es probable que en menos de un año pague estos mil millones y hay una salida importante en cuanto al pago de deuda a no ser que lo acaben refinanciando a observar en los siguientes en las siguientes presentaciones vemos una empresa con una gran posición de liquidez la mayoría de sus inversiones son activos intangibles mayormente generados por las adquisiciones de otras empresas lo que ha provocado que nazca un goodwill bastante importante pero vemos una empresa bastante capitalizada con una deuda bastante asumible y además que tenemos clientes que pagan por adelantado en cuanto a los proyectos pues bien hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho darle al like suscribiros hasta pronto